El palmarés deportivo de Federico Martín Bahamontes, el Águila de Toledo, revela un récord de triunfos obtenidos para el ciclismo español. En 19 años de actividad en las categorías amateur y profesional, el ciclista toledano consiguió más de 200 victorias en diversas pruebas nacionales y extranjeras. Fue figura indiscutible en velódromos y pistas europeas ante rivales de gran talla internacional. La verdadera especialidad de Bahamontes fue la escalada, venciendo en la mayoría de los premios de montaña. Los mayores éxitos los consiguió en la Vuelta a Francia, con seis triunfos totales como rey de la montaña. Aquí le vemos coronando en solitario el famoso Col de Lobisque. Después de 25 días de lucha deportiva, el gran pelotón del Tour llega al Parque de los Príncipes de París. Bahamontes ha conquistado para España el triunfo absoluto, primero en la general y primero en la montaña, quedando clasificados posteriormente Anquetil, Rivière, Valdini, Chaligol, Vauvet y otros. La imperial ciudad de Toledo recibe al corredor ciclista. Miles de personas le manifiestan su entusiasmo tras haber conquistado la gran victoria de la Vuelta a Francia en 1959. Bahamontes es nombrado hijo adoptivo de la ciudad ante una multitud que le aclama. Han transcurrido 15 años desde que el gran corredor abandonara el ciclismo. Toledo es su residencia habitual. Bahamontes se interesa por los acontecimientos deportivos del día a través de la prensa. Una plaza toledana ha sido dedicada a su nombre. La habilidad de ayer en el ciclismo la comparte hoy como comerciante, ofreciendo los mejores consejos a los clientes. En su cigarral toledano trabaja la tierra como experto agricultor. Su afición favorita sigue siendo la bicicleta. Estos modelos pertenecen a finales del siglo pasado y son piezas importantes de su museo ciclista. Cualquier momento es bueno para charlar animadamente con los amigos o servir de cicerone a los turistas que desean conocer la ciudad imperial y su famosa artesanía. Bahamontes, ¿qué aconsejas al joven ciclista que desea ser corredor profesional? Que si se aficionó lo primero que tiene que llevar es una posición correcta en la bicicleta. Un 75% de los corredores aficionados que corren actualmente en la máquina van mal de posición. El cambio de velocidades se deberá emplear a su debido tiempo. En el campo profesional lo que hace falta es una verdadera vocación deportiva y de sacrificio. De un avituallamiento a otro deberá un corredor administrarse el alimento cara a meta. El ciclismo es duro. Lluvia, el viento, el frío, el calor, las averías inoportunas y las caídas. El sacrificio en el ciclismo es la base para el triunfo. Esperemos de la nueva generación ciclista algún corredor que pueda emular los grandes éxitos alcanzados por Federico Martín Bahamontes, el Águila de Toledo.